En los últimos años los científicos vienen diciendo que los 60 son los nuevos 40 y todo porque la población es cada vez más longeva y eso cambia nuestra percepción sobre lo que significa ser viejo. Hace 20 años la esperanza de vida promedio era de 79 años, pero hoy en día la esperanza de vida media es de 83 años y subiendo. Una encuesta puso de manifiesto que más de la mitad de los mayores de 60 años pensaban que la vejez ahora comenzaba a los 76 y casi un tercio creía que empezaba a los 80. Además el 46% afirmó estar más en forma que sus padres a su edad y 1 de cada 10 dijo que tenía más energía que sus hijos. Esto es optimismo en estado puro. Quédate si quieres saber si es cierto que hay un factor que puede predecir cuánto vas a vivir. Quédate porque esto también te interesa. La edad se puede medir como el tiempo que ya hemos vivido o teniendo en cuenta el tiempo que nos queda por vivir. El concepto de viejo ha cambiado y tendrá que seguir haciéndolo en el futuro a medida que vivamos más tiempo y con mejor salud. Hoy en día una persona con 60 años se referiría a sí misma como de mediana edad. Pero hace 200 años una persona de 60 era una persona anciana. Recuerdo cuando era niño y veía a mis abuelos con 60 años y pensaba que eran muy mayores pero hoy en día podría estar de acuerdo con la afirmación de que los 60 son los nuevos 40. Realmente no podemos predecir cuánto tiempo va a vivir una persona en base a las arrugas que tiene, al color gris de su cabello, a cuánta audición ha perdido, la poca vista que les queda o si perdieron su función cognitiva. De hecho algunas personas que padecen demencia viven mucho mucho tiempo. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Un buen predictor de mortalidad podría ser la calcificación de las arterias ya que a medida que envejecemos se van calcificando estas arterias, también las articulaciones y algunos tejidos se vuelven rígidos por acumulación de calcio por lo que podríamos llegar a considerarlo un parámetro a tener en cuenta. Otra cosa que nos sucede a medida que envejecemos es que nuestra columna vertebral comienza a acortarse y eso nos hace perder altura ¿Podría ser este otro parámetro a valorar? Otro factor que podemos tener en cuenta es la pérdida de hueso con el consiguiente aumento de la osteoporosis, las fracturas y también por qué no decirlo las caídas que con la edad se hacen más frecuentes. Pero los científicos han descubierto otro indicador para la longevidad que es la pérdida de músculo tanto en cantidad de músculo o masa muscular como en pérdida de fuerza y se ha observado una fuerte asociación entre la pérdida de fuerza en los músculos y la mortalidad. Y esto es así porque a medida que envejecemos desarrollamos atrofia muscular por pérdida de masa muscular, lo que en medicina se conoce como sarcopenia. El principal músculo que se ve afectado más pronto es el que se encuentra en la parte anterior del muslo, el cuádriceps. Este músculo se debilita con la edad y de forma más acusada en las mujeres tras entrar en la menopausia. Una prueba que se utiliza para diagnosticar la sarcopenia, que no sea una tomografía computerizada o una resonancia magnética que son las pruebas consideradas como estándar, sería el ejercicio de sentarse y levantarse del suelo con las piernas cruzadas sin ayuda de nadie y sin apoyar las manos. Una pregunta, ¿serías capaz de sentarte y levantarte del suelo sin ayuda con las piernas cruzadas? Inténtalo. Este sencillo ejercicio nos da una idea del nivel de sarcopenia que padecemos y además podría predecir el tiempo que nos queda de vida. Por supuesto hay muchos otros factores pero este puede ser una muy buena pista. Os voy a pedir a los que lo deseéis que hagáis la prueba, de poneros en pie ahora mismo y dejéis un comentario sobre la dificultad que habéis tenido para poneros en pie sin ayuda. ¿Te cuesta mucho tiempo levantarte? ¿Te levantas fácilmente y sin dificultad? Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo me alegras el día. Esta prueba de los que os hablaba es conocida con las siglas SRT por su denominación en inglés y consiste precisamente en eso, sentarse y levantarse. El paciente inicia el ejercicio con 10 puntos partiendo de una posición erguida y debe sentarse con las piernas cruzadas. El objetivo es levantarse sin perder el equilibrio y sin ayudarse con las manos, hombros, rodillas u otras partes del cuerpo. Dependiendo de cómo lleve a cabo esta tarea, el paciente irá perdiendo puntos. Así perderá un punto cada vez que necesite ayuda adicional y medio punto si pierde el equilibrio. Echa la resta, cuantos más puntos consiga menos probabilidades tendrá de morir en un corto periodo de tiempo. Una puntuación de entre 8 y 10 puntos se considera lo ideal y quienes obtienen una puntuación entre 3 y 8 puntos tienen dos veces más probabilidades de morir en los siguientes 6 años. De acuerdo con los doctores que han diseñado esta prueba, esto está pensado para personas con una edad entre los 51 y los 80 años. Esto se les ocurrió observando las pruebas a las que sometían a los atletas para mejorar su flexibilidad. A partir de ahí los doctores comenzaron a utilizar esta técnica para motivar a los pacientes a mantenerse activos para no perder fortaleza muscular a partir de los 50, ya que esta pérdida de fuerza muscular unida a una disminución del equilibrio da como consecuencia una mayor probabilidad de caerse. Pese a que la mayoría de los médicos de cabecera consideran esta prueba como ineficaz, existe un estudio publicado en el European Journal of Cardiology en el que han participado un total de 2000 pacientes en el que se confirma la correlación entre la sarcopenia y un mayor riesgo de muerte. ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestra esperanza de vida reduciendo la sarcopenia? La mejor forma de combatir la sarcopenia es mantener los músculos activos. La combinación de ejercicio aeróbico, entrenamiento de resistencia y entrenamiento de equilibrio pueden prevenir e incluso revertir la pérdida de masa muscular. Es posible que sean necesarias al menos de dos a cuatro sesiones por semana para lograr estos beneficios. Los ejercicios más beneficiosos serían. Primero, entrenamiento de resistencia, como puede ser levantar pesas. Segundo, entrenamiento físico, que aumente la frecuencia cardíaca, como puede ser un ejercicio aeróbico. Y tercero, caminar, que también puede prevenir e incluso revertir la sarcopenia y es una actividad que la mayoría de las personas puede hacer de forma gratuita donde quiera que vivan. Por cierto, hice un vídeo sobre los beneficios de caminar cada día que puedes ver aquí. Pero también hay 4 nutrientes que pueden combatir la sarcopenia. Primero, las proteínas, que le dirán a tu tejido muscular que se desarrolle y fortalezca. Segundo, la vitamina D, cuya deficiencia está relacionada con la sarcopenia. Tomar suplementos de vitamina D puede aumentar la fuerza muscular y reducir el riesgo de caídas. En tercer lugar, los ácidos grasos omega 3, ya que independientemente de la edad que tengas, aumentarán tu crecimiento muscular. Y en cuarto lugar, la creatina, que es una pequeña proteína que normalmente se produce en el hígado, que tomada con la dieta o como suplemento puede beneficiar a tu crecimiento muscular. Lo cierto es que no deberíamos esperar a que los científicos o la propia sociedad nos diga cómo debemos comportarnos según la edad o el tiempo que nos queda de vida. Más bien, deberíamos aceptar la vida en cada etapa de la manera que deseemos y de un modo que nos haga sentir realizados y satisfechos. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías este test para medir la sarcopenia y por ende la esperanza de vida? ¿Has intentado levantarte desde el suelo con las piernas cruzadas? ¿Cuál ha sido el resultado? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase los 60 son los nuevos 40, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. También puedes compartirlo por WhatsApp o tu red social favorita para ver así entre todos conseguimos que el algoritmo se lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el alimento que es más mortal que el azúcar, yo estoy en este grupo, a tope.